El Congreso Nacional en un conflicto de jurisdicciones, es un tema judicial. En segundo lugar, porque el proyecto es un verdadero mamarracho, lo único que podríamos estar considerando es el acta que se firmó, eso nunca se lo envió, hubiera correspondido, se ha violado la Constitución Nacional porque es una transferencia que modifica la asignación de recursos y para eso se requiere autorización del Congreso y efectivamente aquí no va a venir. Ambos dos, Gobierno Nacional y Gobierno de la Ciudad, han violado la Constitución Nacional, aceptando ambos una transferencia sin los recursos correspondientes, han violado la Constitución de la Ciudad porque esto tampoco se sometió a la legislatura de la Ciudad, han castigado a los usuarios porque le han aumentado la tarifa y han dejado impune al concesionario que goza de un contrato leonino a expensas de todos nosotros, al concesionario Benito Arroyo, cuyo contrato del año 93 merecería ser resentido.